Hola chicos y chicas, yo soy Pertrayo 100 y hoy les traigo un nuevo video. Este es de un juego indie que se está haciendo de Pokémon, se llama Planet Pokémon. Todavía está en una versión muy baja y bueno, o sea, todos los personajes que vean en este momento van a ser iguales, como ese que están viendo en la pantalla. Muy bien, y bueno, aquí tenemos las instrucciones, aquí está en español y si ven, aquí hay una flechita roja. Ahí podrán ver todo de cómo está hecho. Yo no sé por qué ese tipo tiene eso, pero sé bien. Hay muchas cosas que todavía no comprendo. Y bueno, como verán, la verdad es que no hay muchos Pokémon. Vamos a verlo a ver. No, no, o sea, cada que entres se va a reiniciar muy bien. Al aplicar el click derecho, se nos va a aparecer así. Como verán, tenemos 6 Pokébolas nada más. Al presionar el izquierdo, lanzaremos la Pokébola. Y claro, tenemos que atinarle. Para recoger los objetos, nuevamente pulsamos F. Y ahora sí vamos por... Ataparse ahí. Ese maldito Eevee. ¡Evee! Eje, mucho mal. ¡Ay, cabrónazo de mierda! ¡Ábrale! ¡Ábrale! ¡Qué mala suerte, oye! ¡Neeee! ¿Saben qué? Me va a topar aquí a la pk. ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Le estaba apuntando a un boloso. Está bien, recogemos nuestra Pokébola y como verán, tenemos ahí arriba a un hijo. Al presionar la T, podemos... Ah, bueno, para entrar en este modo de que podemos mover el cursor, tenemos que presionar TAB. Y vamos a ponerle un nombre a Eevee. Vamos a ponerle... Eevee. ¡Ja, ja! Se me voy a ir genial. Eee... Ah, claro, le voy a quitar el... Este, y bueno, como verán, tenemos a Armander, Volvás el Escuero, el Eevee. Y tenemos a Subad y a Gastly por acá también. O sea, la verdad, hay muchas cosas que no entiendo aún. Porque, o sea, solo te explican como lo básico en el juego. Muy bien, y ahora atrapamos un Gastly. No podemos pelear contra pokémones salvajes. O por lo menos, aún no. Pero, sí contra otros entrenadores. Ah, claro, les voy a enseñar la fase de batalla. Entramos con click derecho. Y, dependiendo del pokémon, por ejemplo, yo para sacar a Eevee, presiono el 1. Sale Eevee, y lo que vamos a hacer es estar controlando al pokémon. Con click izquierdo, hace un placaje. Con derecho se... Bueno, se defiende. Se hace bolita. Y con Kui, con la Ee, tenemos esos otros ataques. Como habrán visto. Y verán, la barra verde es como la energía que está permitido usar. Y la roja, pues es la vida. Con P lo regresamos a su pokeball. Y para hacer lo mismo, nuevamente, con los pokémones. Pues, pues, así se hace. Esta boya mágica, no sé, para qué sirva. No, la verdad no sé. Y, bueno, lo que jugué, no pude explorar su formato. Pero, sí, claro, tiene sus animas creaciones todavía. Y el perfeo no está presidiendo un equipo con su Eevee. Y, bueno, de no sé cuál sea el rango del cual se puede alejar un entrenador de su pokeball. Pero, bueno, o sea, aquí tenemos, o sea, se la curraron tanto. Que tienen aquí un estadio. Como habrán visto, este es su estadio ahí. Tiene botacas. Tiene como la parte para el campeón. Y, pues, su arena, principalmente. Es el estadio paleta. Las pantallas, no sé si lo llegan a mejorar más. Lo hagan más o de las pantallas. Como ven, aquí tenemos esto que está muy guay. Larga, no sé cómo se puso esas alas. Vamos a contarle. O sea, sí, yo quiero saber cómo se consiguió esa ala. Dice que me va a enseñar. Vamos. Vamos. Ahora. A parecer, necesitamos conseguir objetos. Bueno, los dulces que tenemos. en la esquina superior, derecha. Ok, vamos a seguirlo. Es muy rápido, no sé si es rápido, yo creo que ha de ser por lo de la cola de Imi. Al menos que haya una forma de correr, no, si presionamos Shift caminamos lento, completamente. Me dice que debe haber algo brillante, pero creo que es esto de acá. Sí, aquí está. No sé si ya lo tengo. Ah, aquí hay otro, aquí hay otro. Muy bien, pues ya tenemos cuatro. Vamos a decir que tengo cuatro. Pues sí, ya sabes, vamos a ir experimentando que tengo. Miren, ahí hay otro. Perfecto. Tenemos seis. Claro, tenemos seis. Usamos la cinta. Sí, bueno. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver. Están esas flores, pero no sirven para nada. Ahí es donde inicia la arcoiris, pero no podemos pasar para allá, así que bueno, vamos a ir por aquí. Aún estoy muy investigado, pero a esa casa no podemos pasar. Bueno, con el profesor. Tal vez lo implementen después, no sé. No sé qué vayan a hacer, pero... Bueno, o sea, la verdad, tienen su propia página del juego ahí donde lo descarga. No sé qué vayan a hacer, no sé qué vayan a hacer. Bueno, aquí tenemos que ir a hacer. Bueno, ahí está el host. Al parecer se le creen en el juego. Aquí hay otro. Entonces yo creo que acá lo debe haber otro. Vamos a decir que acá no llevamos diez, chicos. aquí hay más, perfecto llevamos 11 ahí hay otro que después de ver los primeros es más fácil de verlos llevamos 13 13 chicos, 13 saben que hay que atapar un subat subat, ven pensé que había fallado ven tenemos un subat aquí no por aquí no aquí no hay ningún aquí no se sigue buscando aquí se sigue buscando este cerro está hueco aquí hay otro aquí no hay un subat aquí no hay un subat Vamos a saltar más algo, pero está bien o no está bien, entonces sí, como supuse, la cola lo que hace es que te hace ir más rápido. Bueno, vamos a ir por aquí, a ver aquel otro. Ya tengo 17. Voy a ver si ponemos un problema. ¡Ah, sí, polemas! Ok, ya. A ver, con el cambio es nomás que lo vemos. ¡Vuela, vuela! Que si quieres es amigo. ¡Genio! Si no me da personas, chicos, no sé, digan ustedes. ¿Qué rompa está? A ver... ¡Ya! Ahí, ahí, ahí. ¡Eli, shit! ¡Genial! ¡Arrr! Déjame a E.B. 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 E.B., escapa. Regresa a tu coqueborna Ah, ya vi que pasa Me dice que escuche Yo creo que me va a decir Que no se guardan las cosas Yo quiero subir de arriba Dice que al parecer luego A veces la tercera moneda aparece ahí arriba Y pues claro Vamos a necesitar La sala La verdad creo que es más difícil Yo creo que voy a ir dejando aquí ruido Pero primero quiero atrapar a todos los Pokémon Y Volvazor Y ya tenemos a todos No esperen, me falta Charmander Charmander lo siento Pero de tus panes no me odio No me odio Toma Debo hacer deporte Muy bien, aquí tenemos a todos Así que Bueno chicos, aquí termino el video Espero que les guste Y pues si quieren probarlo Pues bueno, o sea, busquenlo así Pokémon Planet Como verán están pre-alpha Y lo bueno es que te dice A cuantos pepe se esperaba Muy bien, con quien terminaremos el video Vamos a terminar con Castile Así que amigos Ya saben Que Que pueden darle like Suscribirse Y dejar un comentario ¿Verdad que sí? Eh... 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 Jejeje No... No estoy lavando el cerebro con hipnosis No lo crean, por favor Pero ojalá sí Jejeje Muy bien chicos y chicas Pues, este es el final del video Ahora sí Si les gustó Dejen un comentario Lo que quiera Y... Bueno, por ahora no subiré más Porque la verdad no es No es que haya mucho que subir Pero bueno Yo Yo de verdad quiero traer Si Avanzan mucho este juego Y yo creo que sí Lo traigo Jeje Me estoy diciendo que está en En lo más alto de una monta Pero la verdad me da boba ira Jeje Me pregunto si esto también sea rompera Jeje Ah, y otra cosa chicos Cuando tenemos una batalla Y nos quedamos sin energía Como verán Se regenera más rápido Estando parados los protobones Eso es algo que se me olvidaba Jeje Jeje Y bueno El bebé Suba y su papá Rayo extraño Se despiden aquí Hasta luego Así que... Y... 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 Y.... Y...